vamos a hacer una promoción con nuestro amigo de dime chino porque vamos a estar rifando este chucky todos bienvenidos a un nuevo vídeo regresamos al fin amiguitos porque hay una gran sorpresa para todos ustedes chiquen nada más personas que me acompañan vamos a mostrarles lo nuevo que te llego no si tenemos la máscara ya disponible es algo que tenemos muy pocas piezas disponibles porque hay una sorpresota para todos ustedes vamos a darle que es una bebolla esta máscara tiene dos caras así como tu ex nada no es cierto y como su ex también amiguitos regresamos a alis queen porque tienen unas novedades super chivas para todos ustedes como este bonito inflable no si manejamos más de 15 modelos de instable y van el precio desde los mil pesos por el más económico en 700 pesos ok tienen aproximadamente de un metro de altura hasta 2 metros con 80 perfecto ya saben amiguitos para checar pues todo lo que tienen existencia y toda esa cuestión ahí les voy a dejar en batallita tiktok de alis queen para que ahí puedan checar de todo oye tenemos numerito no no contamos con números solamente nos pueden mandar mensaje en tiktok para checar su máscara nada más que si les pedimos que nos manden el mensaje completo o sea tal cual de qué es lo que ocupan y nosotros le vamos a contestar para que no se sature la bandeja como de varios mensajes claro sí porque luego es así como de hay alguien ahí pero me ponen buenas noches y ya después les contesto y ya tardan en contestar pero claro y bueno aquí hay pocos modelos amigos porque el efecto del espacio pero nos mandan mensajito y les mando fotos de todos y contamos con 15 modelos diferentes para halloween ahorita les seguimos mostrando algunos otros inflables pero antes esto no es de la de anabel eso sí me la hace ya contamos con muñecos de colección como la figura de anabel le salen 5500 tenemos a tiffany no tengo con y sin caja los muñecos de guismos que son los peludos y varios modelos de gremlins que son los que están hasta arriba claro los que están por allá revista bandita están un poco lejos pero hoy también llegó la mochinita de chiqui no cuento con varios productos de chucky como es la mochila de tiffany de chucky la mariconera queda de parte de abajo manejo la gorra que están en la parte de aquí están coles son de las chivas vanita tienes tanto versión de niña niña niño y niña el llavero tanto de zapatito y éste viene siendo monedero que está bien cool amiguitos ya de las máscaras ya les habíamos hecho un videíto de ellos pero ahí se los voy a dejar anclado en los comentarios ya saben para que lo puedan checar si es que no lo han visto y también pues esta es la clase que todo mundo está buscando ahorita y manejo este modelo en 300 pesos mi máscara viene con tejido en la boca en los ojos y alrededor y tengo otro modelo que en un momento se los muestro de igual oso o conejo que trae cuatro colores al mismo tiempo que aprenden como cruz que son estos por aquí las que ya vienen son los colores no sí son cuatro colores disponibles que vienen dentro de la máscara las cuatro se prenden al mismo tiempo y en un momento de igual forma se los muestran claro están súper chévere únicamente osito y conejito no si yo soy conejo en este en este modelo perfecto y chequen amiguitos esta es la del osito que les deseamos ya viene con más colores cuatro colores y tienen diferentes tiempos claro está súper bien a ver cámbiales para que la puedan checar de verdad con alice bueno ahorita tiene muchas novedades súper padres entonces de visita nos recuerden estamos en el mercado de sonora es el pasillo 3 local 78 su lado también y así mismo pues tiene las del conejito entonces pues está súper rifada también súper padres que te llegaron son estas no si estas tienen un costo de 200 pesos trae luz en alrededor en las cajitas y en los ojos claro de estos hay varios colores vean por ejemplo con las que están por aquí hay amarillo hay como rojo naranja morado mostaza azul rosa y blanco perfecto toda la variedad 200 baritos la verdad están súper chidas porque pues igual no esto no precisamente puede ser pared de muertos se la pueden poner ahí en otra ocasión muy buenas otra ocasión entonces pues ya ya va de la imaginación de cada quien manda y manejo las de aquí abajo que son las clásicas de la purga se las tengo en 100 pesos de mayoreo 120 la pieza pero es de la de plástico rígido claro porque va y pues ahora sí que están bien nutridos de la tira led de bandita sí perfecto y otras cosas que estás también no apenas te digo esas son las del juego del calamar los vip del juego del calamar vaya para que se sientan de aquellos mirellos y pues esas de cómo están esas las tengo en 50 pesos la pieza algunos accesorios como la varita mágica de harry potter la diadema de medusa y los dientes que no son muy buscados entonces para que se aplique manita de verdad tiene un montón de novedades aparte de todas las más grandes que les habíamos mostrado en el vídeo pasado les llegaron más entonces también para que pues estén bien atentos con ellos les pues si van a conseguir mucha calidad es lo que pues están manejando por acá este es otro modelito de pues los inflables que están manejando no si éste tiene más o menos bueno entre todos hay desde un metro hasta dos metros con 80 como lo había comentado tengo calabazas gatos catrinas espantapájaros perros catrines tenía hasta un carro de los dos entonces de verdad aquí por aquí le vamos a dejar tiktok ya saben para que vayan a verlo de verdad puras novedades banda de verdad para que pues ahora sí que traigan la mera mera chulada bueno amiguitos en sí regresamos al screen porque pues hay una sorpresota para todos ustedes la verdad está súper rifada así que pues hay hay de ustedes si se rifan o no cuéntanos vamos a hacer una promoción con nuestro amigo de dime chino porque vamos a estar rifando este chuki para finales de octubre aproximadamente entre el 29 y el 30 de octubre va a ser la rifa como lo van a poder obtener una oportunidad si son seguidores de dime chino tienen que ir también a seguirnos a aliswin nos mandan la captura de pantalla y simplemente así van a estar participando para la rifa de igual forma si compran algún producto aquí por cada mil pesos de compra que tienen otra oportunidad igual nos mandan mensaje registramos sus datos y les damos a escoger el número para la oportunidad de ganar claro ya sea que nos sigan desde youtube desde tiktok y obviamente aliswin pues en tiktok amiguitos entonces tienen que mandar el screenshot de los 12 para que entren automático pues esta super rifa la verdad está muy bien este para que sean una idea tiene un valor de cinco mil quinientos es calidad good coco es articulable y tiene sonido y trae la caja está bien enorme banda o sea es escala real de hecho entonces está súper genial en serio no pueden perderse la promoción visiten aliswin les repito están ubicados en esto que es mercado de sonora pasillo 3 local 78 y bueno amiguitos ya saben entren a la rifa síganos en las redes sociales aquí les voy a dejar la de aliswin pues ya para que tengan esta bonita posibilidad de obviamente si son por años pues el envío va por ustedes ahí sí se los sí se los recalco para que no tengan tema pero banda crean es gratis sinceramente o sea no les cuesta nadita participar por ahí de igual hasta lo pueden vender que se yo si no son fan o sea no hay un montón de cosas que pueden hacer pero bueno ya saben regalos un minuto like suscribanse y activen la campanita nos vemos en otro videito bye bye